Una antigua leyenda oriental cuenta que hace mucho tiempo Japón vivió en un hombre viudo con sus dos hijas. Las muchachas eran muy curiosas e inteligentes y siempre estaban dispuestas a aprender. Continuamente le hacían preguntas a su padre y esto trataba siempre de darles respuestas. A medida que pasaba el tiempo, las niñas tenían cada vez más dudas y hacían más preguntas complejas. Incapaz de responder, el padre decidió mandar a sus hijas una temporada con un sabio, un antiguo maestro que vivía en la colina. Enseguida, las niñas quisieron hacer todo tipo de preguntas. El sabio siempre respondía a todas las cuestiones. Pronto, las niñas decidieron buscar una pregunta para que el maestro no pudiera responder. Así, la mayor parte del tiempo, decidió salir al campo y atrapó una mariposa. Después, le explicó a su hermana el plan, mañana, mientras sostengo la mariposa azul en mis manos, le preguntarás al sabio si está viva o muerta. Si dice que está viva, la prestaré y la mataré. En cambio, si responde que está muerta, la liberaré. De esta forma, sea falsa su respuesta, siempre será incorrecta. Al día siguiente, cuando le preguntaron al sabio si la mariposa estaba viva o muerta, diciendo que cayó en su trampa, este le respondió calmado, depende de ti, ella está en tus manos.